Una menor de 14 años de edad permanece hospitalizada en el hospital de Meysen luego de ingresar con signos de aparente abuso sexual. Según denuncia la familia, la joven permanecía desaparecida desde el pasado 21 de enero. Y después de ahí no supimos nada hasta ahorita que la trajimos acá para que la valoraran. La joven fue ubicada este fin de semana en el municipio de Chiquinquirá, donde otros familiares luego de que llegara por sus propios medios. La niña quedó sola en una pieza y que él se le entró a la pieza y la siguió tocando. Sin embargo, su madre cuando llegó a Bogotá con la menor decidió acercarse a un centro médico debido a que la joven le manifestó que había sido abusada por un hombre de 32 años de edad que habitaba la vivienda de su familia. La niña hoy se acuesta y cierra la puerta, pero el muchacho tiene llave dentro de la pieza y cierra, se le mete a donde ella está, cierra la puerta y le echa candado y ahí es donde la usa la niña. Que la niña sí fue abusada sexualmente, que sí, que la niña está, o sea, que la niña está deprimida. Familia está siendo acompañada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Policía de Infancia y Adolescencia en su proceso de atención y posterior denuncia ante las autoridades competentes. Gracias. 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 Gracias.